Evangelio de hoy, lunes, 24 de enero, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían venido a Jerusalén decían acerca de Jesús, Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pequeñitos, listos, hora de escuchar a Dios. ¿Qué entendiste de este bello evangelio? Jesús nos invita a estar unidos como familia, como amigos, como comunidad, como cristianos. Cuando estamos unidos, y Dios es lo más importante de nuestra vida, somos muy fuertes y nada ni nadie puede derrotarnos. Esa es la enseñanza del día de hoy, pequeñitos. No olviden hacer su oración y portarse muy bien. Nos vemos mañana. Pe, pe.